365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Una de las mayores tentaciones de los cristianos es interferir en la vida de los demás. El hablar del otro y la envidia hacen un gran daño a la comunidad cristiana y hay cristianos que sienten la necesidad de compararse con los demás. Cuando existe esta comparación terminamos amarelados y la envidia oxida a la comunidad cristiana. Papa Francisco, Casa Santa Marta 18 de mayo de 2013 La inseguridad puede llevarnos a compararnos con otros hermanos y como dice Papa Francisco eso, tornarnos amargados. Y una comunidad que deja entrar a la envidia va perdiendo la alegría de la gracia. Dios llama a cada uno por su nombre. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva. El nombre recibido es un nombre de eternidad. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia en los números 2158 y 2159. Y si nuestro Padre nos llama por nuestro nombre si es el nuestro un nombre de eternidad si somos hijos amados de Dios misericordioso pongamos en sus manos nuestras inseguridades para que Él las sane y podamos ser personas plenas participando en nuestras comunidades con todos nuestros dones de la mano de María. Señor Jesús te entregamos toda herida aún no detectada y por lo tanto no sanada que pueda haber en nuestros corazones y que puede estar alimentando la tentación de la envidia o el llevar a compararnos con nuestros hermanos. Sanas Señor toda forma de inseguridad que producen esas heridas que aún hoy subyacen en nuestros corazones para que descubriendo y viviendo la propia identidad pongamos al servicio de nuestros hermanos las capacidades y talentos únicos que Tú Señor nos has dado. Concédenos un corazón grande y generoso para alegrarnos por el bien que nuestros hermanos realizan y por las cosas buenas que reciben. El Señor esté contigo. Que te bendiga Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. María Reina de la Paz ruega por nosotros y por el mundo entero.